La alianza permitirá que la Alcaldía de Medellín desarrolle proyectos de vivienda en zonas donde las familias más humildes de la ciudad carecen de un hogar digno y sostenible. La infraestructura social en materia de colegios, de centros de salud, de centros de primera infancia, de bibliotecas, se unen para transformar las condiciones de prosperidad de las familias. ISBIMED prevé que este programa inicie con una intervención en la cuenca La Iguana. Vamos a poner ya equipos de todas las partes para que puedan sacar un presupuesto muy claro y poder saber cuáles son los recursos que se van a destinar. Con este convenio se espera que más de 1.200 familias se beneficien.